hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar tomate frito es una de esas recetas que siempre tenemos que tener ya que nos van a servir para muchas otras recetas así que animaros a prepararlo porque la verdad que queda delicioso con unos sabores y unos aromas que tenéis que probar así que si te gusta la idea y quieres saber cómo se hace pues quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta como veis la vamos a preparar con las cuchillas y lo primero vamos a añadir será la cebolla y el ajo y lo vamos a triturar unos segundos al turbo cuando lo tengamos todo bien picado lo vamos a bajar todo al fondo de la jarra y ahora sería el momento de añadirle el aceite de oliva y lo vamos a sofreír las cantidades detalladas las tenéis al final del vídeo y abajo la cajita de información del vídeo pues ahora vamos a cerrar y le vamos a programar 8 minutos a velocidad 1 100 grados y la potencia al 7 ahora con la cebolla y el ajo ya sofrito le vamos a añadir el tomate como veis por aquí estoy utilizando tomate pera está bien maduro lo he cortado en cuartos y como veis lo he añadido con piel le vamos a añadir la sal y la pimienta al gusto le vamos a poner el azúcar y por último le vamos a poner orégano también al gusto aproximadamente yo suelo añadir como una cucharadita y ya lo tendremos listo para cocinar así que vamos a volver a cerrar y le vamos a programar 40 minutos a velocidad 1 110 grados y la potencia al 4 por aquí ya ha terminado la cocina por aquí ya ha terminado la cocina por aquí ya ha terminado ahora os voy a enseñar con el aspecto que tiene la verdad que huele súper bien y mirar por aquí este colorcito este borboteo la verdad es que tiene una pinta increíble ya sólo nos quedaría triturarlo aunque como está muy muy caliente lo vamos a dejar así abierto unos 5-10 minutos para que atempere un poco y ahora sí pasado el tiempo vamos a triturarlo y le vamos a programar un minuto en velocidad progresiva 6-8 quería comentaros que con este tiempo de cocción que le he dado al tomate a mí particularmente me ha quedado perfecto o por lo menos a mí me gusta así de todas maneras si vosotros os gusta un poquito más espeso directamente ponerle más tiempo para que evapore agua y así os quede a vuestro gusto y aquí ya tendríamos el tomate frito listo para usar o para envasar mirar con la textura que queda para mi gusto está perfecto y lo mejor es que su sabor es impresionante y bueno en mi caso yo directamente los voy a envasar es importante que a la hora de envasar los cojamos frascos que sean de vidrio y que la tapadera sea rígida que no vayan a ser de siliconas o de plástico ya casi de esta manera nos vamos a asegurar de que el envase quede perfectamente al vacío y como estáis viendo en la imagen directamente vamos a añadir el tomate frito a los frascos intentando de llenarlos hasta arriba que queden hasta el mismo filo casi casi que se vayan a desbordar esto es muy importante para que luego se nos haga bien el vacío y como podéis ver me han salido tres frascos como los que estáis viendo que están llenitos hasta arriba y ahora vamos a cerrarlos al vacío así en caliente vamos a cerrarlo nos vamos a ayudar de un trapo para no quemarnos ya que está bastante caliente y vamos a cerrar la tapadera con fuerza y una vez que ya los tengamos cerrados les vamos a dar la vuelta como estáis viendo y así tal cual los vamos a dejar en esta posición hasta que el tomate frito enfríe por completo así de esta forma se crea el vacío y así nos aguantará mucho tiempo de todas maneras si no os fijáis podéis una vez que han enfriado los frascos al completo hervirlos en agua para que así el vacío se haga perfectamente 100% y así no tengáis duda de todas maneras nunca he tenido ningún problema pero ya vosotros lo hacéis como mejor veáis por aquí tengo uno de los frascos que voy a necesitar así que quiero que oigáis como habéis podido escuchar el vacío estaba perfecto y por aquí os enseño la textura de este tomate frito ya en frío y la verdad que está delicioso así que aprovechar y prepararlo porque sirve para muchísimas otras elaboraciones así que bueno espero que os haya gustado la receta y si es así no te olvides de dejarme tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!